¿Qué tal? ¿Cómo está? Bienvenido, gracias por acompañarnos. Soy Ramiro Escoto y esto es un especial de Fuego Amigo. El día de hoy vamos a tener la oportunidad, la fortuna de platicar con uno de los hombres más influyentes en un tema empresarial y que ha venido a Guadalajara. Hablar justamente, entre otras cosas, de cómo se encuentra el mundo. No solamente en el tema empresarial, sino cómo se encuentra el mundo. Esta emisión tiene el honor de entrevistar a don John Rick Miller. Él es ejecutivo corporativo Senior International. Tiene como experiencia empresarial ser director ejecutivo de AstraZeneca, una empresa conjunta. Está también como director ejecutivo de Cargill Macmillan, empresa conjunta. Director, gerente del Fondo Monetario Internacional y la experiencia de gobierno de nuestro invitado. El día de hoy es que es jefe del equipo del Departamento de Estado de los Estados Unidos en la revitalización de la industria y comercio de Egipto. Gracias por acompañarnos. Bienvenido a Guadalajara. Por honor. Supimos que tuvo una oportunidad de oro el presentarse ante los jóvenes empresarios aquí en el estado de Jalisco, muchos de ellos con la posibilidad de tener la misma visión, un mundo mejor. ¿Qué pudo ver de primera instancia de el empresariado joven en México y una visión de, por su trabajo, cambiar su entorno y por ende vivir en un mundo mejor? ¿Es posible? Mi respuesta es sí, pero yo creo que el problema más importante actualmente con los jóvenes es que están viniendo de un tiempo en nuestra vida como unidad donde todo se trata acerca de la avaricia, de tu posición, de tu influencia, quién eres, lo que tienes. Y nuestros jóvenes están creciendo en ese tipo de vida, donde es muy egoísta, ensimismada. Y nosotros como personas de negocios, hay una progresión en el mundo de los negocios donde la experiencia lleva su tiempo. Y el poder pasar por los distintos rangos del tiempo para ser una persona de negocios exitosa es un largo proceso. Muy raramente ves que esto suceda de forma inmediata porque lleva tiempo aprender, experimentar lo que está bien, cómo hacer las cosas que no solamente afectan a tu compañía, sino también a la comunidad en general para ser capaces de dar algo a cambio a esta comunidad cuando nuestros jóvenes no están entrenados en esto, en las formas en las que antes se hacía, ahora son vistas como redundantes. Y hay una nueva filosofía con la que yo no estoy de acuerdo porque he visto lo que la avaricia y la codicia y el egoísmo hacen a las empresas y a los negocios. Tiene que haber una reciprocidad, un dar y tomar. En cualquier vida de negocios que toma algo de una comunidad, tienen que regresarle a esa comunidad. Y yo esperaría que quizá la experiencia y el tiempo van a hacer que nuestros jóvenes ejecutivos sean de un corazón más abierto, más cálidos hacia las personas y menos interesados en estas enormes demandas de tener mayores ganancias. Cada trimestre está llegando al punto ahora en que estas demandas de los que tienen acciones en las empresas está llegando al punto donde tenemos que crear negocios en vez de dejarlo que tenga una progresión natural. Tenemos que hacer cosas para lograr que esas metas se cumplen. Y eso nos pone en peligro en términos de hacer las cosas de la forma correcta. Así que, ¿tengo yo esperanza de que los jóvenes ejecutivos hagan algo? Sí, sí la tengo. Pero tiene que haber un reentrenamiento. Hay muchas cosas muy buenas del pasado que pueden ser reincorporadas para el futuro. Y yo solamente espero que sean lo suficientemente sabios para poder aprender una lección de todo esto y después aplicarla a las cosas de hoy. ¿Dónde fue donde el señor Rick Miller se dio cuenta que no estaba preparado y le tenían preparado algo? Es decir, una persona de su tamaño, de su envergadura con esta experiencia empresarial internacional, de repente tiene una conversión. Eso solamente se lee o se puede ver en una película de ciencia ficción. Pero tengo a John Rick Miller enfrente y es un caso real. ¿Cómo fue? Yo creo que a todos nos llega un momento en la vida donde el dedo de Dios los toca en un determinado momento de su vida, quizá para salvarlos. Yo tuve la fortuna de ser una de esas personas que en un cierto momento de mi vida, cuando yo estaba haciendo caso omiso a mi fe, cuando solamente me interesaba el dinero y el prestigio, yo estaba perdiendo el camino, pero yo no lo veía, no lo entendía. Yo tenía dinero, tenía posición, tenía a mi esposa, a mis hijos, todo estaba muy bien, pero dentro de mí yo no estaba bien. Yo no era feliz. Nada me satisfacía. Algo me hacía falta. Pero en mi arrogancia yo no sabía lo que era. Y en ese momento, en mi caso de una conversión masiva, la conversión simplemente significando que yo regresé a Dios. Yo fui tocado por la Madre de Dios y básicamente me hizo una pregunta. ¿Estás listo para volver a casa? ¿Has tenido suficiente? Y para mi grande sorpresa, fue inmediata mi respuesta. Simplemente dije que sí. Eso fue hace 25 años. Y desde entonces, he estado tratando lo mejor que puedo de entender el don de mi vida y dentro de esto, también comprender el significado de mi vida, su significado verdadero. he intentado dar algo a cualquiera que quiera escuchar acerca de esta experiencia que tuve que me permitió pasar de un hombre no malo, pero no de un hombre bueno, a un hombre más o menos malo. Así que dentro de esta experiencia, fue simplemente la mano de Dios la que me despertó en el tiempo. ¿Un empresario siempre busca ganar en esta conversión? ¿Ha ganado más como convertido que como empresario? ¿Has ganado más como convertido que como persona de negocio? 100%. 100%. 100%. 100%. Todavía estoy en los negocios. Estoy dirigiendo esta misión. También tengo otros intereses. Y me ha hecho una persona completamente distinta. Yo ahora sé lo que es verdaderamente importante. Y ahora dependo de Dios para que Él produzca esos resultados. Dado que yo ponga el tiempo que se necesita y que yo sea genuino con ese tiempo que doy, que haga las cosas de forma directa, correcta, y que haga las cosas con otras personas en mente. He aprendido que Dios existe y que Él recompensa a sus hijos cuando ellos hacen las cosas de acuerdo a su voluntad y de acuerdo a sus mandamientos. Él les provee más de lo necesario. Los que nos estamos estrenando como padres estamos preocupados por el mundo que le vamos a heredar a nuestros hijos y mucho tiene que ver con lo que los gobernantes, con lo que algunos empresarios y el llamado Dios del dinero. ¿Cómo podemos encauzar para el futuro el pensamiento de John Rick Miller que tuvo la oportunidad de ser tocado, que pudo convertirse, pero que a lo mejor es uno entre mil? ¿Cómo podemos nosotros, seres comunes y corrientes, poder brindar esa oportunidad a los que quieren ser factor de cambio? ¿Cómo podemos traer esta oportunidad a los que quieren ser un factor de cambio o a los niños para su futuro? La oportunidad que tú tenías de tus personas normales y ordinarios. ¿Cómo podemos traer esto a ellos? Esta misión que tenemos de por el amor de Dios en todo el mundo es una plataforma grande que tiene muchas distintas avenidas que si alguien está interesado entonces puede buscar a Dios dentro de esta misión, dentro de la fe católica de la que formamos parte y también pueden encontrar muchas ventajas. Nosotros les ayudamos a entender que lo único que se necesita es que yo cambie, el cambio personal. Y a partir de ahí entender una metanoía, un despertar espiritual. De ahí entender que la oración no es algo solamente para las mujeres, que todos necesitamos tener una relación con Dios de una forma diaria y es precisamente la oración del corazón la que nos permite desarrollar esta relación con un padre que hasta el momento hemos visto quizá como algún anciano enojado que está por allá afuera en algún lugar con el que no sentimos ninguna conexión. Y si es así, ¿cómo podremos entonces entender el don de nuestra vida? ¿Y cómo podremos entender quiénes somos a menos que tengamos esa conexión con Dios? En esta misión también nosotros tenemos avenidas de buenas obras donde las personas de negocios pueden unirse y formamos distintos grupos en las ciudades donde nos encontramos y las personas de negocios pueden aprender individualmente y también unirse juntos para hacer cosas para el bien de la comunidad. Lo tenemos para mujeres, para hombres en distintas categorías. Lo tenemos también para jóvenes. Ayudamos a construir santuarios, capillas. Ayudamos a muchas distintas cosas que se pueden hacer como familia, que puedes hacer como individuo. Es una plataforma muy amplia. En una respuesta anterior me decía que John Rick Miller se había convertido. ¿Cómo era antes? John Rick Miller antes de este llamado. ¿Cómo era antes de este llamado a tu convocación? Yo nací católico. Vengo de una familia católica con bastante tiempo ya dentro de la fe católica. Somos canadienses y en nuestra familia de ambas partes tenemos a tres santos católicos. Así que yo siempre fui creado entre sacerdotes y religiosas en nuestra familia. Estuve siempre cerca de la fe católica, pero de pronto cuando llegué a los 16 años aprendí que las mujeres eran algo especial y sentía mucha atracción por ellas. Y simplemente salí del camino por así decirlo. me fui a la universidad y ahí las personas con las que yo me frecuentaba ellos también eran en el tiempo de los hippies todos los movimientos de la paz y todos estábamos atrapados en este comportamiento y me alejé de mi vida de oración, me alejé de la iglesia y para poder justificar mi comportamiento yo lo revertía a la iglesia. Hacía comentarios acerca de la hipocresía de la iglesia, criticaba a este o a aquel sacerdote. mi culpa era muy grande pero yo no reconocía lo que estaba haciendo y a partir de entonces a medida que fui creciendo esto simplemente continuó multiplicándose hasta que estaba tan lejos de mi fe y de la vida de oración que ya ni siquiera pensaba en esto. Estaba tan a distancia que ni siquiera ya lo podía ver y ahí sin protección por así decirlo uno corre peligro. Haces cosas que te salen naturalmente porque todos los que están a tu alrededor lo están haciendo y tú no piensas que está mal porque ya esperas